812. De los siete artículos que pertenecen a la humanidad, tuvo igual conocimiento nuestra gran reina, pero con nuevos efectos en su candidísimo y humilde corazón. 912. Porque en el primero, que su Hijo Santísimo fue concebido en cuanto hombre, por obra del Espíritu Santo, como este misterio se había obrado en su virginal tálamo, y conoció que sería artículo de fe en la Santa Iglesia militante, con los demás que se siguen, fueron inexplicables los afectos que movió esta noticia en la Prudentísima Señora. 1013. Humillose hasta lo ínfimo de las criaturas y profundo de la tierra, profundo el conocimiento de que había sido creada de nada, abrió zanjas y puso el cimiento de la humildad para el encumbrado y alto edificio de la plenitud de ciencia en fusa y excelente perfección que iba edificando la diestra del muy alto en su Santísima Madre. 1113. Alabó al Todopoderoso y diole gracias por sí misma y por todo el linaje humano, porque eligió tan admirable y eficaz medio para atraer al Señor así todos los corazones, obrando este beneficio y obligándoles a que le tuviesen presente por la fe cristiana. 1213. Lo mismo hizo en el segundo artículo, que Cristo nuestro Señor nació de María Virgen antes, en el parto y después de Él. 1313. En este misterio de su intacta virginidad, que tanto la Divina Reina había estimado y el haberle elegido el Señor por madre con estas condiciones entre todas las criaturas, en la decencia y dignidad de este privilegio, así para la gloria del Señor como para la suya, y que todo lo había de creer y confesar la Iglesia Santa con certeza de fe católica. 1414. En todo esto y lo demás que creyó y conoció la Gran Señora, no es posible con razones manifestar la alteza de sus operaciones y obra que hizo, dando a cada uno de estos misterios la plenitud que pedía de magnificencia, culto, creencia, alabanza y agradecimiento, quedándose ella con más profundidad, humillada y cuanto era levantada, se aniquilaba y pegaba con el polvo. 813. Es el tercero artículo que Cristo nuestro Señor padeció muerte y pasión. 914. El cuarto que descendió a los infiernos y sacó las almas de los santos Padres que estaban en el limbo de los Padres, esperando su venida. 1014. El quinto que resucitó entre los muertos. 1114. El sexto que subió a los cielos y se asentó a la diestra del Padre Eterno. 1114. El séptimo que de allí ha de venir a juzgar vivos y muertos en el juicio universal, para dar a cada uno el galardón. 1214. El cielo para los justos y el infierno para los pecadores no arrepentidos que mueren en impenitencia final, de las obras que hubiere hecho. 1214. Estos artículos, como todos los demás creyó y conoció y entendió María Santísima, cuanto a la sustancia, cuanto al orden y conveniencias y la necesidad que tenían los mortales de esta fe. 1314. Y ella sola llenó su vacío y suplió los defectos de todos los que no han creído ni creerán, y la mengua de nuestra tibieza en creer las divinas verdades y en darles el peso, la veneración y agradecidos efectos que pide. 1414. Llame a toda la iglesia a nuestra reina dichosísima y bienaventurada porque creyó. 1515. Lucas 1.45. No sólo al embajador del cielo, sino también porque después de aquella fe creyó los artículos que se formaron y determinaron en su tálamo virginal, y los creyó por sí y por todos los hijos de Adán. 1515. Ella fue la maestra de la divina fe, y la que a vista de los cortesanos del cielo, enarboló el estandarte de los fieles en el mundo. 1515. Ella fue la primera reina católica del orbe, y la que no tendrá segunda, pero tendrán, según la madre en ella, los verdaderos católicos, y por este título especial, son hijos suyos si la llaman. 1615. Porque sin duda esta piadosa madre y capitana de la fe católica, mira con especial amor a los que la siguen, en esta gran virtud y en su propagación y defensa. 1814. Fuera de este discurso muy prolijo, si en él pudiera yo de manifestar todo lo que se me ha declarado de la fe de nuestra gran señora, de sus condiciones y circunstancias, con que penetraba cada uno de los doce artículos, y de las verdades católicas que en ellos se encierran. 1915. Las conferencias que sobre esto tenía con su divino maestro, Jesús, las preguntas que acerca de ellos le hacía con inaudita humildad y prudencia, las respuestas que su hijo dulcísimo le daba, 1915. Los profundos secretos que amantísimamente le ha declarado, y otros venerables sacramentos que sólo a hijo y madre eran manifiestos, no tengo yo palabras para tan divinos misterios. 2015. Y también se me ha dado a entender que no todos conviene manifestarlos en esta vida mortal, pero todo este nuevo y divino testamento quedó depositado en María Santísima y fidelísimamente le guardó ella sola. 2115. Para dispensar a sus tiempos lo de que aquel tesoro pendían, y piden las necesidades de la Santa Iglesia. 2215. Dichosa y bienaventurada madre, pues si el hijo sabio es alegría del padre. 2315. Proverbios 10.1. ¿Quién podría explicar la que recibió a Estragán Reina de la gloria que resultaba al eterno padre de su hijo unigénito, de quien ella era madre, y con los misterios de sus obras que conoció en las verdades de la fe santa de la iglesia? 2315. Doctrina que me dio la Divina Señora María Santísima. 2415. Hija, no es capaz del estado de la vida mortal, para que en él se pueda conocer lo que yo sentí con la fe, y noticia en fusa de los artículos que mi hijo santísimo disponía para la santa iglesia, y lo que en esta creencia obraron mis potencias. 2515. Y es forzoso que a ti te falten términos para que declares lo que has entendido, porque todos los que alcanzan sentido son cortos para comprender el concepto de este misterio y manifestarlo. 2615. Pero lo que de ti quiero y te mando, es lo que con el favor divino puedes hacer. 2715. Que guardes con toda reverencia y cuidado el tesoro que has hallado de la doctrina y ciencia de tan venerables sacramentos. 2815. Porque como madre te aviso y te advierto de la crueldad tan sagaz con que se desvelan tus enemigos para robárteles. 2915. Atiende, solicita y cuidadosa, que te hayan vestida de fortaleza. Proverbios 31.17. Y tus domésticos, que son tus potencias y sentidos, con vestiduras dobladas de interior. Proverbios 31.21. Y exterior, custodia que resista a la batería de tus tentaciones. 3015. Pero las armas ofensivas y poderosas para vencer a los que te hacen guerra, han de ser los artículos de la fe católica. 3115. Porque su continuo ejercicio y firme credulidad, la meditación y atención ilumina a las almas, descierra los errores, descubre los engaños de Satanás y los deshace como los rayos del sol a las livianas noves. 3115. Y a más de estos sirve de alimento y sustancia espiritual, que hace robusta a las almas para las guerras del Señor. 3216. Y si los fieles no sienten estos y otros mayores y más admirables efectos de la fe, no es porque a ella le falte la eficacia y virtud para hacerlos, 3316. Y si no, que de parte de los creyentes hay tanto olvido y negligencia en algunos y otros, se entregan tan ciegamente a la vida carnal y bestial, 3416. Que malogran este beneficio de la fe, y apenas se acuerdan de usar de ella más que si no la hubieran recibido. 3416. Y viendo ellos como los infieles no la tienen, y ponderando su desdicha e infidelidad como de razón, 3516. Vienen a ser mucho peores que ellos por esta aborrecible ingratitud y desprecio de tan alto y soberano don. 3516. De ti quiero, carísima hija mía, que le agradezcas con profunda amildad y fervoroso afecto, que le ejercites con incensantes actos heroicos, 3616. Que medites siempre los misterios que te enseña la fe, para que sin embarazos terenos, goces de los divinos y dulcísimos efectos que causa. 3616. Y tanto más eficaces y poderosos serán en ti, cuanto más viva y penetrante fuere la noticia que te diera la fe. 37. Y concurriendo de tu parte con la diligencia que te toca, crecerá la luz y la inteligencia de los encumbrados y admirables misterios y sacramentos del ser de Dios, Trino y Uno, 3816. De la unión hipostática de las dos naturalezas, divina y humana, de la vida, muerte y resurrección de mi Hijo Santísimo y de todos los demás que oro, con que gustarás de su suavidad. Salmo 33.9. Y cogerás copioso fruto digno del descanso y felicidad eterna. 37. Capítulo 10. Tuvo María Santísima nueva luz de los diez mandamientos y lo que obró con este beneficio. 38. 817. Como los artículos de la fe católica pertenecen a los actos del entendimiento de quienes son objeto, 39. Así los mandamientos tocan a los actos de la voluntad, y aunque todos los actos libres penden de la voluntad en todas las virtudes infusas y adquiridas, 40. Pero no igualmente salen de ella, porque los actos de la fe libre nacen inmediatamente del entendimiento que los produce, 40. Y sólo penden de la voluntad en cuanto ella los manda con afecto puro, santo, pío y reverencial. 41. Porque los objetos y verdades oscuras no necesitan al entendimiento para que sin consulta de la voluntad las crea y así aguarda lo que quiere la voluntad. 42. Pero en las demás virtudes la misma voluntad por sí obra y sólo pide el entendimiento que la proponga lo que ha de hacer, 43. Como quien lleva la luz delante. 43. Pero esta tan señora es libre, que no admite imperio del entendimiento ni violencia de nadie. 44. Y así lo ordenó el Altísimo Señor, para que ninguno le sirva por tristeza o necesidad, con violencia o con pelo, 45. Sino ingenuamente libre y con alegría, como lo enseña el apóstol. 44. Segunda Corintios 8. 7. 818. Está en la María Santísima ilustrada tan divinamente de los artículos y verdades de la fe católica, para que fuese renovada en la ciencia de los diez preceptos del decálogo, tuvo otra visión de la divinidad en el mismo modo que se dijo en el capítulo pasado. 45. Y en ella se le manifestaron con mayor plenitud y claridad todos los misterios de los divinos mandamientos, 46. Cómo estaban decretados en la mente divina para encaminar a los mortales hasta la vida eterna, 47. Y cómo se le habían dado a San Moisés en las dos tablas, 47. En la primera los tres que tocan al honor del mismo Dios y en la segunda los siete que se ejercitan con el prójimo, 47. Y que el Redentor del mundo, su Hijo Santísimo, lo sabía de renovar en los corazones humanos, 48. Comenzando de la misma Reina y Señora la observancia de todos y de cuanto en sí comprenden. 49. Conoció también el orden que tenían y la necesidad de que por él llegasen los hombres a la participación de la divinidad. 50. Tuvo inteligencia clara de la equidad, sabiduría y justicia, 51. Conquistaban ordenados los mandamientos por la voluntad divina, 51. Y que era ley santa e inmaculada, suave, ligera, pura, verdadera y ascendrada para las criaturas, 52. Porque era tan justa y conforme a la naturaleza, capaz de razón, que la podían y debían abrazar con estimación y gusto, 52. Y que el autor tenía preparada la gracia para ayudar a su observancia. 53. Otros muchos y muy altos secretos y misteriosos, 54. Conoció en esta visión nuestra Gran Reina sobre el estado de la Iglesia Santa y los que en ella habían de guardar sus divinos preceptos, 54. Y los que los habían de querrantar y despreciar para no recibirlos o no guardarlos ni admitirlos. 54. 819. Salió de esta visión la candidísima paloma, enardecida y transformada en el amor y celo de la ley divina, 55. Y luego fue a su Hijo Santísimo, en cuyo interior la conoció de nuevo, como en los decretos de su sabiduría y voluntad, 55. La tenía dispuesta para renovarla en la ley de gracia, y conocía a sí mismo con abundante luz el beneplácito de su majestad 55. Y el deseo de que ella fuese la estampa viva de todos los preceptos que contenía. 55. Verdad es que la Gran Señora, como he dicho repetidas veces, tenía ciencia habitual y perpetua de todos estos misterios y sacramentos, 56. Para que usase ella continuamente, pero con todo eso se le renovaban estos hábitos y recibía mayor intención cada día. 56. Y como la extensión y profundidad de los objetos era casi inmensa, quedaba siempre como infinito campo, 57. A donde extender la vista de su interior y conocer nuevos secretos y misterios. 57. Y en esta ocasión eran muchos los que de nuevo la enseñaban. 58. El Divino Maestro, proponiéndole su ley santa y preceptos con el orden y modo convenientísimo que habían de tener en la iglesia militante de su Evangelio, 58. Y singularmente de cada uno le daba copiosas y singulares inteligencias con nuevas circunstancias. 59. Y aunque nuestra limitada capacidad y noticia no pueden alcanzar tan altos y soberanos sacramentos, a la Divina Señora ninguno se le ocultó, ni su profundísima ciencia se ha de medir con la regla de nuestro corto entendimiento. 60. 820. Ofreciose humillada a su Hijo Santísimo, y con preparado corazón para obedecerle, en la guarda de sus mandamientos le pidió le enseñase y diese su divino favor para ejecutar todo lo que en ellos mandaba. 61. Respondióle a su Majestad diciendo, Madre mía, electa y predestinada por mi eterna voluntad y sabiduría, para el mayor agrado y beneplácito de mi Padre, que en cuanto a mi divinidad es el mismo. 62. Nuestro amor eterno que nos obligó a comunicar nuestra divinidad a las criaturas, 63. Levantándolas a la participación de nuestra gloria y felicidad, ordenó esta ley santa y pura, por donde llegasen los mortales a conseguir el fin para que fueron creados por nuestra clemencia. 63. Y este deseo que tenemos descansará en ti, paloma y amiga mía, dejando en tu corazón grabada nuestra ley divina, con tanta eficacia y claridad, que desde tu ser por toda la eternidad no pueda ser oscurecida ni borrada. 64. Y que su eficacia no sea impedida, ni en cosa alguna quede vacía, como en los demás hijos de Adán. 65. Advierte, es una mitis y carísima, que toda es inmaculada y pura de esta ley, y la queremos depositar en sujeto inmaculado y purísimo, el que se glorifica en nuestros pensamientos y obras. 66. 821. Estas palabras que en la Divina Madre tuvieron la eficacia de lo que contenían, 67. La renovaron y deificaron con la inteligencia y práctica de los diez preceptos y de sus misterios singularmente, 67. Y convirtiendo su atención a la luz celestial, y él la animó a la obediencia de su Dino Maestro, 68. Entendió aquel primero y mayor precepto. 69. Amarás a Dios sobre todas las cosas de todo tu corazón, de toda tu mente, con todas tus fuerzas y fortaleza, 70. Como después lo escribieron los evangelistas, Mateo 22.37, Marcos 12.30, Lucas 10.27, 70. Y antes San Moisés en el Deuteronomio. Deuteronomio 6.5. Con aquellas condiciones que le puso el Señor, 70. Mandando que se guardasen el corazón, y los padres le enseñasen a sus hijos, y todos meditasen en él, 70. En casa y fuera de ella, sentados y caminando, durmiendo y velando, y siempre le trajesen delante los ojos interiores del alma. 71. Y como le entendió nuestra reina, así cumplió este mandamiento del amor de Dios, 72. Y si ninguno de los hijos de los hombres, en esta vida llegó a cumplirle con toda plenitud, 72. María Santísima se la dio en carne mortal, más que los supremos y abrazados serafines, 73. Santos y bienaventurados en el cielo. 73. Y no me alargo ahora más en esto, porque de la caridad de la Gran Reina, 74. Dije algo en la primera parte, hablando de sus virtudes. 75. Pero en esta ocasión, señaladamente lloró con amargura los pecados que se habían de cometer en el mundo 75. Contra este gran mandamiento, y tomó por su cuenta recompensar con su amor 75. Las menguas y defectos que en él habían de incurrir los mortales. 76. 822. Al primer precepto del amor siguen los otros dos, que son 76. El segundo, de no deshonrarle, jurando vanamente, y honrarle en sus fiestas, guardándolas y santificándolas, que es el tercero. 77. Estos mandamientos penetró y comprendió la madre de la sabiduría, y los puso en su corazón humilde y pío, 78. Y les dio el supremo grado de veneración y culto de la divinidad. 78. Ponderó dignamente la injuria de la criatura contra el ser inmutable de Dios, 79. Y su bondad infinita en jurar por ella, vana o falsamente, o blasfemando contra la veneración debida a Dios en sí mismo y en sus santos. 79. Y con el dolor que tuvo, conociendo los pecados que atrevidamente hacían y harían los hombres contra este mandamiento, 79. Pidió a los santos ángeles que le asistían, que de su parte, de la gran reina, 80. Y encargasen a todos los demás custodios, de los hijos de la Santa Iglesia, que detuviesen a las criaturas que guardaba, 80. Cada uno en cometer este desacato contra Dios, y para moderarlos, les diesen inspiraciones y luz, 80. Y por otros medios, los justificasen y atemorizasen con el temor de Dios, 80. Para que no jurasen ni blasfemasen su santo nombre, y, a más de esto, que pidesen al Altísimo que diese muchas bendiciones de dulzura a los que se abstienen en jurar en vano, 80. Y reverencian su ser inmutable, y la misma súplica con grande fervor y afecto hacia la Purísima Señora. 80. En cuanto a la santificación de las fiestas, que es el tercer mandamiento, 80. Tuvo la gran reina de los ángeles conocimiento en estas visiones de todas las festividades que habían de caer debajo del precepto en la Santa Iglesia, 80. Y del modo como se habían de celebrar y guardar. 80. Y aunque desde que estaba en Egipto, como dije, en su lugar, 80. Había comenzado a celebrar las que tocaban a los misterios precedentes, 80. Pero desde esta noticia celebró otras fiestas, 80. Como de la Santísima Trinidad y las pertenecientes a su Hijo y de los ángeles, 80. Que a ellos convidaba para estas solemnidades, 80. Y para las demás que la Santa Iglesia había de ordenar. 80. Y por todas hacía cánticos de alabanza y agradecimiento al Señor. 80. Y estos días señalados para el divino culto particularmente, 80. Los ocupaba a todos en él. 80. No porque a su admirable atención interior, 81. La embarazase en las acciones corporales, 81. Ni impidiese en su espíritu, 82. Sino para ejecutar lo que entendía, 82. Se debía hacer santificando las fiestas del Señor 82. Y mirando a lo futuro de la ley de gracia, 83. Que con santa emulación y pronta obediencia, 83. Quiso adelantarse a orar todo lo que contenía, 84. Como primera discípula del Redentor del Mundo. 84. La misma ciencia y comprensión tuvo María Santísima 85. Respectivamente de los otros siete mandamientos 85. Que nos ordenan a nuestros prójimos y miran a ellos. 86. En el cuarto, de honrar a los padres, 86. Conoció todo lo que comprendía por nombre de padres 86. Y cómo después del honor divino, 87. Tiene en segundo lugar el que deben los hijos a los padres, 87. Y cómo se le han de dar en la reverencia y en ayudarles, 87. Y también la obligación de parte de los padres para con los hijos. 87. En el quinto mandamiento de no matar, 88. También, que es lo mismo no abortar. 89. Sin embargo, es permitido matar en legítima defensa propia, 89. Y los jueces legítimos por justa causa y sus verdugos pueden matar. 89. Ver el Catecismo de la Iglesia Católica 90. Conoció a sí mismo la Madre Clementísima la justificación de este precepto, 90. Porque el Señor es autor de la vida y ser del hombre, 90. Y no le quiso dar este dominio al mismo que la tiene, 90. Cuanto más a otro prójimo, 90. Para que se la quite injustamente, 90. Ni le haga injuria en ella. 91. Y como la vida es el primero de los bienes de la naturaleza 91. Y fundamento de la gracia, 91. Alabó al Señor nuestra gran reina, 91. Porque así ordenaba este mandamiento en beneficio de los mortales. 92. Y como los miraba hechuras del mismo Dios, 93. Y capaces de su gracia y gloria, 93. Y precio de la sangre que su Hijo había de ofrecer, 94. Por ellos, hizo grandes peticiones sobre la guarda de este precepto en la iglesia. 824. La condición del sexto mandamiento conoció a nuestra purísima Señora, al modo que los bienaventurados, que no miran el peligro de la humana flaqueza en sí mismo, sino en los mortales, y lo conocen sin que les toque. 924. De más alto lugar de gracia, lo miraba y conocía a María Santísima sin el fómez, que no pudo contraer por su preservación. 1024. Y fueron tales los afectos que tuvo esta gran honradora de la castidad, amándola y llorando los pecados de los mortales contra ella, que de nuevo hirió el corazón del Altísimo. 1024. Y, a nuestro modo de hablar, consuló a su Hijo Santísimo en lo que le ofenderían los mortales contra este precepto. 1124. Y porque conoció que en la ley del Evangelio se extendería su observancia a instituir congregaciones de vírgenes y religiosos que prometiesen esta virtud de la castidad, pidió al Señor que les dejase vinculada su bendición. 1124. Y a distancia de la Purísima Madre lo hizo su Majestad y señaló el premio especial que corresponde a la virginidad, porque siguieron en ella la que fue Virgen y Madre del Cordero. 1224. Y porque esta virtud se había de extender, tanto a su imitación en la ley del Evangelio, dio al Señor gracias incomparables con afectuoso júbilo. No me detengo más en referir lo que estima esta virtud, porque dije algo hablando de ella en la primera parte y en otras ocasiones. 825. De los demás preceptos, El séptimo, no hurtarás. El octavo, no levantarás falso testimonio. El noveno, no codiciarás la mujer ajena. El décimo, no desearás los bienes y cosas ajenas. Tuvo María Santísima la inteligencia singularmente que en los demás, y en cada uno hacía grandes actos de lo que pedía su cumplimiento y de alabanza al Señor, agradeciéndole por todo el linaje humano que lo encaminase tan sabia y eficazmente a su eterna felicidad, por una ley también ordenada en beneficio de los mismos hombres, pues con su observancia no sólo aseguraban el premio que para siempre se les prometía, sino que también en la vida presente podían gozar de la paz y tranquilidad que los hicieran en su modo y respectivamente bienaventurados. Porque si todas las criaturas racionales se ajustaran a la equidad de la ley divina y se determinaran a guardarla y observar sus mandamientos, gozarán de una felicidad gustosísima y muy amable del testimonio de la buena conciencia. Que todos los gustos humanos no se pueden comparar al consuelo que motiva a ser fieles en lo poco y en lo mucho de la ley. Mateo 25.21 Y ese beneficio más debemos a Cristo nuestro Redentor, que nos vinculó en el bien obrar, satisfacción, descanso, consuelo y muchas felicidades juntas en la vida presente. Y si todos no lo conseguimos, nace de que no guardamos sus mandamientos, y los trabajos, calamidades y desdichas del pueblo son como efectos inseparables del desorden de los mortales. Y dando cada uno la causa de su parte, somos tan insesatos que en llegando al trabajo, luego vamos a buscar a quien imputarle. Están todos dentro de cada uno la causa. 826 ¿Quién bastará a ponderar los daños que en la vida presente nacen de hurtar lo ajeno y de no guardar el mandamiento que lo prohíbe, contentándose cada uno con su suerte y esperando en ella el socorro del Señor? ¿Que no desprecia a las aves del cielo ni se olvida de los ínfimos gusanillos? ¿Qué miserias y aflicciones no están padeciendo los del pueblo cristiano, por no se contener los príncipes en los reinos que les dio el sumo rey? Antes, pretendiendo a ellos extender el brazo y sus coronas, no han dejado en el mundo quietud ni paz, haciendas, vidas ni almas para su creador. Los testimonios falsos y mentiras que ofenden a la suma verdad y a la comunicación humana, no causan menos daños y discordias con que se trasciega la paz y tranquilidad de los corazones de los mortales y uno y otro los indisponen para hacer asiento y morada de su creador. ¿Qué es lo que quiere de ellos? El codiciar a la mujer ajena y adulterar contra justicia, violar la ley santa del matrimonio confirmada y santificada por Cristo nuestro Señor con el sacramento. ¿Cuántos males ocultos y manifiestos ha causado y causa entre los católicos? Y si pensamos que muchos están escondidos a los ojos del mundo, ya los tuvieran más. Pero en los ojos de Dios, que es justísimo y recto juez, no se pasan sin castigo de presente y después será más severo cuanto más ha disimulado su majestad, por no destruir la república cristiana castigando ahora dignamente este pecado. 827 De todas estas verdades era testigo nuestra gran reina, mirándolas en el Señor, y aunque conocía la vileza de los hombres, que tan ligeramente y por cosas tan íntimas pierden el decoro y respeto al mismo Dios, y que su majestad tan benignamente previno la necesidad de ponerles tantas leyes y preceptos, con todo esto, ni se escandalizó la prudentísima señora de la humana fragilidad, ni se admiraba de nuestras ingratitudes. Antes bien, como piadosa madre, se compadecía de todos los mortales, y con ardentísimo amor los amaba, y agradecía por ellos las obras del Altísimo, y recompensaba las transgresiones que habían de cometer contra la ley evangélica, y rogaba y pedía para todos la perfección y observancia de ella. Toda la comprensión de los diez preceptos, en los dos que son amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, conoció María Santísima profundamente, y que en estos dos objetos, bien entendidos y practicados, se resuelve toda la verdadera sabiduría, pues el que alcanza su ejecución no está lejos del reino de Dios, como lo dijo el mismo Señor en el Evangelio, Marcos 12.34, y que la guarda de estos preceptos se antepone y vale más, que los sacrificios y holocaustos, Marcos 12.33, y en el grado que tuvo esta ciencia, nuestra gran maestra puso en práctica la doctrina de esta santa ley, como se contiene en los evangelios, sin faltar a la observancia de todos los preceptos y consejos de él, ni omitir el menor. Y sola esta divina princesa abró más la doctrina del Redentor del Mundo, su Hijo Santísimo, que todo el resto de los santos y fieles de la Santa Iglesia. Doctrina que me dio la Divina Señora y Reina del Cielo 828 Hija mía, si el Verbo del Eterno Padre bajó de su seno a tomar en mi vientre la humanidad y redimir en ella al linaje humano, necesario era que, para dar luz a los que estaban en las tinieblas y sombra de la muerte, Lucas 1.79, y llevarlos a la felicidad que habían perdido, viniera su majestad a ser su luz, su camino, su verdad y su vida. Juan 14.6 Y que les diese una ley tan santa, que los justificase, tan clara que los ilustrase, tan segura que les diese confianza, tan poderosa que los moviese, tan eficaz que los ayudase, y tan verdadera que a todos los que la guardan, diese alegría y sabiduría. Para orar estos efectos y otros tan admirables, tiene virtud la Inmaculada Ley del Evangelio en sus preceptos y consejos, y de tal manera compone y ordena a las criaturas racionales, que sólo en guardarla consiste toda su felicidad espiritual y corporal, temporal y eterna. Y por esto entenderás la ciega ignorancia de los mortales, con que los engaña la fascinación de sus mortales enemigos, pues inclinándose tanto los hombres a su felicidad propia y deseándola a todos, son tan pocos los que atinan con ella, porque no la buscan en la ley divina, donde solamente pueden hallarla. 829 Prepara tu corazón con esta ciencia, para que el Señor a imitación mía, escriba en él su santa ley, y de tal manera te aleja y olvida de todo lo visible y terreno, que todas tus potencias queden libres y despejadas de otras imágenes y especies, y solas se hallen en ellas las que fijara el dedo del Señor, de su doctrina y beneplácito, como se contiene en las verdades del Evangelio. Y para que tus deseos no se frustren ni sean estériles, pide continuamente de día y de noche al Señor, que te haga digna este beneficio y promesa de mi Hijo Santísimo. Considera con atención que este descuido sería en ti más aborrecible que en todos los demás vivientes, pues a ninguno más que a ti, haya amado y compelido a su divino amor con semejantes fuerzas y beneficios como a ti. En el día de esta abundancia y en la noche de la tentación y tribulación, tendrás presente esta deuda y el celo del Señor, para que ni los favores te levanten y las penas y aflicciones te opriman, y así lo conseguirás si en el uno y otro estado te conviertes a la divina ley escrita en tu corazón, para guardarla inviolablemente y sin remisión ni descuido, con toda perfección y advertencia. Y en cuanto al amor de los prójimos, aplica siempre aquella primera regla con que se debe medir para ejecutarla, de querer para ellos lo que para ti mismo. Mateo 22.39 Si tú deseas y apeteces que piensen y hablen bien de ti, y que obren, eso has de ejecutar con tus hermanos. Si sienten que te ofendan en cualquiera niñería, huye de darles ese pesar, y si en otros te parece mal, que disgusten a los prójimos no lo hagas, pues ya conoces que te dice a su regla y medida, y a lo que el Altísimo manda. Llora también tus culpas y las de tus prójimos, porque son contra Dios y su ley santa, y esta es buena caridad con el Señor y con ellos. Y duélete de los trabajos ajenos como de los tuyos, imitándome en este amor. Capítulo 11 La inteligencia que tuvo María Santísima De los siete sacramentos que Cristo Señor nuestro había de instituir y de los cinco preceptos de la iglesia. 830 Para complemento de la hermosura y riqueza de la Santa Iglesia, fue conveniente que su artífice Cristo nuestro reparador, ordenase en ella los siete sacramentos que tiene, donde quedasen como en común depósito, los tesoros infinitos de sus merecimientos, y el mismo autor de todo, por inefable modo de asistencia, pero real y verdadera, para que los hijos fieles se alimentasen de su hacienda y consolasen con su presencia, en prendas de la que esperan gozar eternamente y cara a cara. Era también necesario, para la plenitud de ciencia y gracia de María Santísima, que todos estos misterios y tesoros se trasladasen a su dilatado y ardiente corazón, para que por el modo posible que hacen depositada y estampada en él, toda la ley de gracia, al modo que lo estaba en su Hijo Santísimo, pues en su ausencia había de ser maestra de la Iglesia y enseñar a sus primogénitos de rigor y puntualidad con que todos estos sacramentos se habían de venerar y recibir. 831 Manifestósele todo esto a la Gran Señora con nueva luz en el mismo interior de su Hijo Santísimo, con distinción de cada misterio en singular. Y lo primero, conoció cómo la antigua ley de la dura circuncisión se había de sepultar con honor, entrando en su lugar el suavísimo y admirable sacramento del bautismo. Tuvo inteligencia en la materia de este sacramento que había de ser agua pura elemental y que la forma sería con las mismas palabras que fue determinado, expresando las tres divinas personas con los nombres de Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que los fieles profesasen la fe explícita de la Santísima Trinidad. Entendió la virtud que al bautismo había de comunicar Cristo, su Autor y Señor nuestro, quedando con eficacia para santificar perfectísimamente de todos los pecados y librar de sus penas. Yó los efectos admirables que había de causar en todos los que le recibiesen, regenerándolos y reengendrándolos en el ser de hijos adoptivos y herederos del reino de su Padre, e infundiéndoles las virtudes de fe, esperanza y caridad, y otras muchas, y el carácter sobrenatural y espiritual, que como sello real, se había de imprimir en las almas por virtud del bautismo para señalar los hijos de la Santa Iglesia. Y todo lo demás que toca a este sagrado sacramento y sus efectos, lo conoció María Santísima, y luego se le pidió a su Hijo Santísimo, con ardentísimo deseo de recibirle a su tiempo, y su Majestad se lo prometió y dio después, como diré en su lugar. 832 Del Sacramento de la Confirmación, que es el segundo, tuvo la Gran Señora el mismo conocimiento y cómo se daría en la Santa Iglesia después del bautismo. Porque este sacramento primero engendra a los hijos de la gracia, y el Sacramento de la Confirmación los hace robustos y esforzados para confesar la fe santa recibida en el bautismo, y les aumenta la primera gracia, y añade la particular para su propio fin. Conoció la materia y forma, ministros de este sacramento, y los efectos de gracias y carácter que imprime en el alma, y cómo por la crisma del bálsamo y aceite que hacen la materia de este sacramento, se representa la luz de las buenas obras y el olor de Cristo, según la Corintios 2.15, que con ellas derraman los fieles confesándoles. Lo mismo dicen las palabras de la forma, cada cosa en su modo. En todas estas inteligencias, hacía heroicos actos de lo íntimo del corazón, nuestra gran reina, de alabanza, agradecimiento y peticiones fervorosas, porque todos los hombres viniesen a sacar agua de estas fuentes del Salvador. Isaías 12.3 Y gozacen de tan incomparables tesoros, conociéndole y confesándole por su verdadero Dios y Redentor. Lloraba con amargura la pérdida lamentable de los muchos que a vista del Evangelio habían de carecer por sus pecados de tan eficaces medicinas. 833 En el tercero sacramento, que es la penitencia, conoció la Divina Señora la conveniencia y necesidad de este medio para restituirse de las almas a la gracia y amistad de Dios, supuesta la fragilidad humana con que tantas veces se pierde. Entendió qué partes y qué ministros había de tener este sacramento y la facilidad con que los hijos de la Iglesia podrían usar de él con efectos tan admirables. Y por lo que conoció de este beneficio como verdadera Madre de Misericordia y de sus hijos los fieles, dio especiales gracias al Señor con increíble júbilo de ver tan fácil medicina para tan repetida dolencia como las ordinarias culpas de los hombres. Postróse en tierra y en nombre de la Iglesia admitió e hizo reverencia al Tribunal Santo de la confesión, donde con inefable cremencia ordenó al Señor que se resolviese y determinase la causa de tanto peso para las almas como la justificación y vida eterna o la muerte y condenación, remitiendo al arbitrio de los sacerdotes absolver de los pecados o negar la absolución. 834 Llegó la Prudentísima Señora a la particular inteligencia del soberano misterio y sacramento de la Eucaristía y de esta maravilla entendió y conoció con grande penetración más secretos que los supremos serafines porque se le manifestó el modo sobrenatural conquistaría en la humanidad y divinidad de su Hijo Santísimo debajo de las especies del pan y vino. La virtud de las palabras para consagrar el cuerpo y sangre pasando y convirtiendo una sustancia en otra perseverando los accidentes sin sujeto. ¿Cómo estaría a un mismo tiempo en tantas y diversas partes? ¿Cómo se ordenaría el misterio sacrosanto de la misa para consagrarle y ofrecerle el sacrificio al Eterno Padre hasta el fin del siglo? ¿Cómo sería adorado y venerado en la Santa Iglesia Católica en tantos templos por todo el mundo? ¿Qué efectos causaría en los que dignamente le habían de recibir más o menos dispuestos y prevenidos y cuáles y cuán malos en aquellos que indignamente le recibiesen? de la fe de los católicos tuvo inteligencia y de los errores de los herejes contra este incomparable beneficio y sobre todo del amor inmenso con que su Hijo Santísimo había determinado darse en comida y alimento de vida eterna a cada uno de los mortales? 835 En estas y otras muy altas inteligencias que tuvo María Santísima de este augustísimo sacramento se inflamó su castísimo pecho en nuevos incendios de amor sobre todo el juicio de los hombres y aunque en todos los artículos de la fe y en los sacramentos que conoció hizo nuevos cánticos en cada uno pero en este gran misterio desplegó más su corazón y postrada en tierra hizo nuevas demostraciones de amor culto alabanza agradecimiento y humillación a tan alto beneficio y de dolor y sentimiento por los que le habían de malograr y convertir en su misma condenación encendióse en ardientes deseos de ver este sacramento instituido y si la fuerza del Altísimo no la confortaba la de sus afectos le resolviera la vida natural aunque el estar a la vista de su Hijo Santísimo saciaba la sed de sus congojas y la entretenía hasta su tiempo pero desde luego se previno pidiendo a su Majestad la comunión de su cuerpo sacramentado para cuando llegase la hora de consagrarse y dijo la Divina Reina Altísimo Señor mío y vida verdadera de mi alma merecerá por ventura este vil gusanillo y oprobio de los hombres recibiros en su pecho seré yo tan dichosa que vuelva a recibiros en mi cuerpo y en mi alma será vuestra morada y tabernáculo mi pecho donde descanséis y yo os tenga gozando de vuestros estrechos abrazos y vos amado mío de los de vuestra sierva 836 respondió el Divino Maestro Madre y Paloma mía muchas veces me recibiréis sacramentado y después de mi muerte y su vida a los cielos gozaréis de este consuelo porque será mi habitación continua en el descanso de vuestro candidísimo y amoroso pecho que yo elegí para morada de mi agravo y beneplácito con esta promesa del Señor se humilló de nuevo la gran reina y pegada con el polvo le dio gracias por ella con admiración del cielo y desde aquella hora encaminó todos sus afectos y horas con ánimo de prepararse y disponerse para recibir a su tiempo la sagrada comunión de su hijo sacramentado y en todos los años que pasaron desde esta ocasión ni se olvidó ni interrumpió los actos de voluntad era su memoria como otras veces he dicho tenaz y constante como de ángel y la ciencia más alta que todos ellos y como siempre se acordaba de este misterio y de otros siempre oraba conforme a la memoria y ciencia que tenía hizo también desde entonces grandes peticiones al Señor que diese luz a los mortales para conocer y venerar este altísimo sacramento y recibirle dignamente y si algunas veces llegamos a recibirle con esta disposición quiera del mismo Señor que sea siempre fuera de los merecimientos de su majestad lo debemos a las lágrimas y clamores de esta divina madre que nos lo granjó y mereció y cuando atrevida y audazmente algunos se desmesuran en recibirle con pecado advierta que a más de la sacrílega injuria que comete contra su Dios y Redentor ofende también a su Madre Santísima porque desprecia y malogra su amor deseos piadosos sus oraciones lágrimas y suspiros trabajemos por apartarnos de tan horrendo delito 837 en el quinto sacramento de la extrema unción unción de los enfermos tuvo María Santísima inteligencia del fin admirable a donde le ordena el Señor y de su materia forma y ministro conoció que la materia había de ser óleo bendito de olivas por ser símbolo de la misericordia la forma las palabras de precatorias ungiendo los sentidos con que pecamos y el ministro sacerdote solo y no quien no lo sea los fines y efectos de este sacramento que serían el socorro de los fieles enfermos en el peligro y fin de la vida contra las acechanzas y tentaciones del enemigo que en aquella última hora son muchas y terribles y así por este sacramento se le da a quien le recibe dignamente gracias para recobrar las fuerzas espirituales que debilitaron los pecados cometidos y también si conviene para esto se le da alivio en la salud del cuerpo muévese a sí mismo al interior a nueva devoción y deseos de ver a dios y se perdonan los pecados veniales con algunas reliquias y efectos de los mortales y el cuerpo del enfermo queda asignado aunque no da carácter pero déjale como sellado para que el demonio temade llegar a él donde por gracia y sacramentalmente ha estado el señor como en su tabernáculo y por este privilegio en el sacramento de la extrema unción se le quita a Lucifer la superioridad y derecho que adquirió por los pecados original y actuales contra nosotros para que el cuerpo del justo que ha de resucitar y en su alma propia ha de gozar de Dios vuelva señalado y defendido con este sacramento a unirse con su alma todo esto conoció y agradeció en nombre de los fieles nuestra fidelísima madre y señora 838 del sexto sacramento del orden sacerdotal entendió como la providencia de su hijo santísimo prudentísimo artífice de la gracia y de la iglesia ordenaban ella ministros proporcionados con los sacramentos que instituía para que por ello santificasen el cuerpo místico de los fieles y consagrasen el cuerpo y sangre del mismo señor y para darles esta dignidad superior a todos los demás hombres y a los mismos ángeles ordenó otro nuevo sacramento de orden y consagración con este conocimiento se le infundió tan extremada reverencia a los sacerdotes por su dignidad que desde entonces con profunda humildad comenzó a respetarlos y venerarlos y pidió al altísimo los hiciera dignos ministros y muy idóneos para su oficio y que a los demás fieles diese conocimiento para que los venerase y lloró las ofensas de Dios que los unos y los otros sabían de cometer cada cual contra su obligación y porque en otras partes he dicho y diré más del respeto grande que nuestra gran reina tenía los sacerdotes no me detengo ahora en esto todo lo demás que toca a la materia y forma de este sacramento conoció María Santísima y sus efectos y ministros que había de tener 839 en el último y séptimo sacramento del matrimonio fue así mismo y formada nuestra divina señora de los grandes fines que tuvo el redentor del mundo para hacer sacramento con que en la ley evangélica que hace bendita y santificada la propagación de los fieles y significado el misterio del matrimonio espiritual del mismo Cristo con la iglesia santa Efesios 5.32 con más eficacia que antes de ella entendió cómo se había de continuar este sacramento qué forma y materia tenía y cuán grandes bienes resultarían por él en los hijos de la santa iglesia y todo lo demás que pertenece a sus efectos sin necesidad o virtud y por todo hizo cánticos de alabanza y agradecimiento en nombre de los católicos que habían de recibir este beneficio luego se le manifestaron las ceremonias santas y ritos con que se había de gobernar la iglesia en los tiempos futuros para el culto divino y orden de las buenas costumbres conoció también todas las leyes que había de establecer para esto en particular los cinco mandamientos de oír misa los días de fiesta de confesar a sus tiempos y comulgar el santísimo cuerpo de cristo sacramentado y ayunar los días que están señalados de pagar diezmos y primicias de los frutos que da el señor en la tierra 840 en todos estos preceptos eclesiásticos conoció maría santísima altísimos misterios de la justificación y razón que tenía de los efectos que causarían en los fieles y de la necesidad que había de ellos en la santa y nueva iglesia para que sus hijos guardando el primero de todos estos mandamientos tuviesen días señalados para buscar a dios y en ellos asistiesen al sagrado misterio y sacrificio de la misa que se había de ofrecer por vivos y difuntos y en él renovasen la profesión de la fe y memoria de la pasión y muerte de cristo con que fuimos redimidos y en el modo posible cooperasen a la grandeza y ofrecimiento de tan supremo sacrificio consiguiesen de él tantos frutos y bienes como recibe la santa iglesia del misterio sacrosanto de la misa conoció también cuán necesario era obligar a nuestra deslealtad y descuido para que no despreciase largo tiempo el restituirse a la gracia y amistad de dios por medio de la confesión sacramental y confirmarla con la sagrada comunión porque a más del peligro y del daño a que se arriesgan los que se olvidan o descuidan en el uso de estos sacramentos hacen otra injuria a su autor frustrándole sus deseos y el amor con que los ordenó para nuestro remedio y como esto no se puede hacer sin gran desprecio tácito o expreso viene a ser injuria muy pesada para quien la comete 841 de los dos últimos preceptos del añunar y pagar diezmos tuvo la misma inteligencia y de cuán necesario era que los hijos de la santa iglesia procuren vencer a sus enemigos que les pueden impedir su salvación como a tantos infelices y negligentes sucede por no mortificar y rendir sus pasiones que de ordinario se fomentan con el vicio de la carne y este se mortifica con el ayuno en que singularmente nos dio ejemplo el maestro de la vida aunque no tenía que vencer como nosotros al fomes peccati en el pagar los diezmos entendió maría santísima era especial orden del señor que los hijos de la santa iglesia de los bienes temporales de la tierra le pagasen aquel tributo reconociéndole por supremo señor y creador de todo y agradeciendo aquellos frutos que su providencia les daba para conservar la vida y que ofrecidos al señor estos diezmos se convirtiesen en beneficio y alimento de los sacerdotes y ministros de la iglesia para que fuesen más agradecidos al mismo señor de cuya mesa son proveídos tan abundantemente y junto con esto entendiesen su obligación de cuidar siempre de la salud espiritual de los fieles y de sus necesidades pues el sudor del pueblo se convertía en su beneficio y sustentación para que toda la vida se empleasen en el culto divino y utilidad de la iglesia santa 842 mucho me he ceñido en la sucinta declaración de tan ocultos y grandiosos misterios como sucedieron a nuestra divina emperatriz y se obraron en su inflamado y dilatado corazón con la noticia que le dio el altísimo de la ley y nueva iglesia del evangelio el temor me ha detenido para no ser muy prolija y mucho más el de no errar manifestando mi pecho y lo que en él está depositado de lo que con la inteligencia he conocido la luz de la santa fe que profesamos gobernada con la prudencia y piedad cristiana encaminarán el corazón católico que con atención se aplicare a la veneración de tan altos sacramentos y considerando con viva fe la armonía maravillosa de leyes y sacramentos doctrina y tantos misterios como encierra la iglesia católica y se ha gobernado con ellos admirablemente desde su principio y se gobernará firme y estable hasta el fin del mundo todo esto junto por admirable modo estuvo en el interior de nuestra reina y señora y en él a nuestro entender se ensayó Cristo Redentor del mundo para fabricar la iglesia santa y anticipadamente la depositó toda en su madre purísima para que ella gozase de los tesoros la primera con superabundancia y gozándolos obrase amase creyese esperase y agradeciese por todos los demás mortales y llorase sus pecados para que no por ellos se impidiese el corriente de tantas misericordias para el linaje humano y para que María Santísima fuera la escritura pública donde se escribiese todo cuanto Dios había de obrar por la redención humana y quedarse como obligado a cumplirlo tomándola por coadjutora y dejando escrito en su corazón el memorial de las maravillas que quería obrar doctrina que me dio la reina del cielo 843 hija mía muchas veces te he representado cuan injurioso es para el altísimo y peligroso para los mortales el olvido y el descuido que tenéis de las obras misteriosas y tan admirables que su divina clemencia ordenó para vuestro remedio con que las despreciáis el maternal amor me solicita renovar en ti algo de esta memoria y el dolor de tan lamentable daño donde está el juicio y el seso de los hombres que tan peligrosamente desprecian su salvación eterna y la gloria de su creador y reparador las puertas de la gracia y de la gloria están patentes y no solo no quieren entrar por ellas pero saliéndoles la misma vida y luz al encuentro cierran las suyas para que no entre sus corazones llenos de tinieblas y de muerte o crueldad más que inhumana del pecador pues siendo tu enfermedad mortal y la más peligrosa de todas no quieres admitir el remedio cuando graciosamente te le ofrecen cuál sería el difunto que no se reconociese muy obligado a quien le restituyese la vida cuál el enfermo que no diese gracias al médico que le curó de su dolencia pues si los hijos de los hombres conocen esto y saben ser agradecidos a quien les da la salud y la vida que luego han de perder y solo sirve de restituirlos a nuevos peligros y trabajos como son tan estultos y pesados de corazón que ni agradecen ni reconocen a quien les da salvación y vida de descanso eterno y los quiere rescatar de las penas que ni tendrán fin ni tienen ponderación bastante 844 oh carísima mía cómo puedo yo reconocer por hijos y ser madre de los que así desprecian a mi único diamantísimo hijo y señor y su liberal clemencia conocenla los ángeles y santos en el cielo y se admiran de la grosera ingratitud y peligro de los vivientes y justificarse en su presencia la rectitud de la divina justicia mucho te he dado a conocer de estos secretos en esta historia y ahora te declaro más para que me imites y acompañes en lo que yo llore amargamente esta infeliz calamidad en que ha sido grandemente Dios ofendido y lo es y llorando tú sus ofensas procura de tu parte enmendarlas y quiero de ti que no pase día ninguno sin rendir humilde agradecimiento a su grandeza porque ordenó los santos sacramentos y sufre el mal uso de ellos en los malos fieles recibelos con profunda reverencia fe y esperanza firme y por el amor que tienes al santo sacramento de la penitencia debes procurar llegar a él con la disposición y partes que enseña la santa iglesia y sus doctores para recibirle fructosamente frecuéntale con humilde y agradecido corazón todos los días y siempre que te hallares con culpa no dilates el remedio de este sacramento lávate y limpia tu alma que es torpísimo descuido conocerse maculada del pecado y dejarse mucho tiempo ni un solo instante en su fealdad 845 singularmente quiero que entiendas la indignación del omnipotente dios aunque no podrás conocerla entera y dignamente contra los que atrevidos y con lo causadía reciben indignamente estos sagrados sacramentos y en especial el augustísimo del altar oh alma y cuánto pesa esta culpa en la estimación del señor y de los santos y no solo recibirle indignamente pero las irreverencias que se cometen en las iglesias y en su real presencia como pueden decir los hijos de la iglesia que tienen fe de esta verdad y que la respetan si estando en tantas partes cristo sacramentado no solo no le visitan irreverencia pero en su presencia cometen tales sacrilegios cuales no se atreven los paganos en su falsa secta esta es causa que pedía muchos avisos y libros y te advierto hija mía que los hombres en el siglo presente tiene muy desobligada a la equidad del señor para que no les declare lo que mi piedad desea para su remedio pero lo que han de saber ahora es que su juicio será formidable y sin misericordia como de siervos malos e infieles condenados por su misma boca Lucas 19 22 esto podrás advertir a todos los que quisieran oírte y aconsejarles que cada día vayan siquiera a los templos donde está Dios sacramentado a darle culto de adoración y reverencia y procuren asistir con ella oyendo misa que no saben los hombres cuánto pierden por esta negligencia la propiedad se dijeron que no se cuando nos ha